Parte del gremio de conductores de servicio especial que elaboran el corregimiento del centro llevó a cabo en horas de la mañana de este lunes un mitin en la vereda Los Laureles con el fin de hacer un llamado al proyecto La Cira Infantas con respecto a su contratación. Conductores que llevaron a cabo esta protesta de manera pacífica aseguran que empresas han decidido realizar contratación según ellos y regular. La temática nosotros hemos tenido haciéndole congustir a las diferentes empresas que se implementa el servicio especial. Algunas empresas han preferido contratar o implementar un servicio irregular como lo es los mismos trabajadores conduciendo los vehículos de placa amarilla. Entonces de esta manera ha venido durmiendo. Algunas empresas prefieren dejar de seguir utilizando el servicio legal por implementar el servicio irregular. Además señalan que el pago por los servicios no son los adecuados, por eso piden el aumento de los salarios y mayor participación a los conductores. Se requiere que el proyecto implemente el servicio especial para darle mayor participación a los conductores del corregimiento del centro, que se les pague un salario justo adecuado de acuerdo a la industria, que las empresas, todas las empresas generen un compromiso con los diferentes conductores en el tema laboral, la participación laboral para el proyecto Sir Infantas y que se les dé la mayor participación a los conductores. También se les solicita a las empresas que paguen lo que es lo que es de la tabla salarial de Ecopetrol y de Sierra Fol. El mitin duró media hora en donde los conductores de manera pacífica cerraron un sentido de la vía. Esperan que el diálogo con el proyecto Sir Infantas pueda darse de manera correcta y así llegar a acuerdos en beneficio de sus labores.